¡Hey! ¡Visita mi muro! ¡Quiero compartir contigo! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a Visita mi muro. El título para hoy es ¿Qué es la vida? El versículo lo encontramos en Juan 14, 6. Yo soy la vida. ¿Qué es la vida? Si le preguntamos a Gabriel García Márquez, pondrá en boca del coronel que la vida es la cosa mejor que se ha inventado. De hecho, vivir es tan bueno que ni los que queremos ir al cielo deseamos morir. Y en caso de que muramos, hemos adquirido un seguro al aceptar a Jesús que nos garantiza la vida eterna. Pero, ¿qué es la vida para ti? Probablemente a tu edad ni siquiera te has planteado seriamente esta pregunta. Teresa de Calcuta ha dado una inestimable respuesta a dicha pregunta y vale la pena reflexionar en cada una de estas frases. La vida es una oportunidad. Aprovechala. La vida es una belleza. Admírala. La vida es un sueño. Conviértelo en realidad. La vida es un desafío. Enfréntalo. La vida es un deber. Cúmplelo. La vida es un juego. Juégalo. La vida es valiosa. Cuida muy bien de ella. La vida es una riqueza. Consérvala. La vida es amor. Gózalo. La vida es un misterio. Descúbrelo. La vida es una promesa. Cúmplela. La vida es tristeza. Súperala. La vida es un himno. Cántalo. La vida es un combate. Acéptalo. La vida es una tragedia. Enfréntala. La vida es una aventura. Arriesgate. La vida es felicidad. Mérecela. La vida es vida. Defiéndela. ¿Qué le podría faltar a esta maravillosa respuesta? Una sola declaración. La vida es Jesús. Entrégate a él. A su lado, la vida será más sabrosa, más divertida, más plena. Los hashtags para hoy son La vida es Jesús y Esperanza Colombia TV. Hasta una próxima oportunidad. La vida es Jesús y Esperanza Colombia TV. Gracias por ver el video.